Cuando tú escuchas, no, no, cuando tú escuchas Emanuel de Anuel, tú dices, este tipo mejor que va a poner. Dimos gente que es la que hay, bienvenido una vez más a Que Lleva un Show. Ustedes dicen, Diablo, es el tercer podcast de BJ Presencial. Pues sí, porque yo estoy de vacaciones, pero nunca se detiene de trabajar, porque yo hago de todo. Contenido para ustedes. Hablamos de Juan de Armado, Ama, Irán, Gueja, Molusco, Chente, que si Anuel, que si Balboni, que si el Kanye. Hablamos de todo. Te faltó Hitler. No, yo iba a hablar de un tema bien interesante. Nada, me presento, BJ, es un combo grande, so. Dímelo, Joso, ¿qué hay? Otra vez. ¿Qué es la que hay? Se te quedó Hitler. Ay, Hitler, Hitler. Hazme el saludo, porque la otra vez a la gente le gustó el saludo, hámelo. Baneado. Tranquilo, Joso, ¿cómo te sientes? Feliz, feliz. Feliz. Con una lombriz. Qué bueno. Ángel, ¿qué hay? Estamos activos de nuevo, vamos a seguir como quince antes que te vayas. No hay break. Sí, el podcast, ¿qué hacemos de esto? Eh, el podcast pasado, yo dije que alguien se fue en ruta, no llegó. Llega aquí. Bienvenido. El mejor barbero de la Guadilla. No hay más nada. Se muerden, se muerden. Cállate aquí, no se muerden. El mejor barbero de la Guadilla. Rompe. ¿Qué hay? No, no se va con cano. Ellos saben, ellos saben. Rompe, rompe, rompe aquí. Ellos saben, no hay compes. No se va con cano. No hay compes, ellos saben. Vamos, Adiós. ¿Tú tienes competencia en la Guadilla? Vamos, a las que vamos a entrevistarte. ¿Tú tienes competencia en la Guadilla? No, no hay competencia ahí. ¿Tú eres el mejor de ellos? Estoy entre ellos. En Keto. Ay, bueno. No me digas el nombre, pero en Keto. ¿Qué número tú estás? No, pero es que yo no me ponemos el directo aquí. ¡Top 5! ¡Directo 5! ¡Directo 5! ¿Estás top 5 en Aguadilla? Claro que sí. Claro que sí. Dile, dile. Yo me ponemos los top 3. ¡Ya está! ¡Ya está! Si me muevo la cámara como si fuera mucho libre, soy top 3. Ahí está lento, claro que hay. Claro que sí. ¿Y hay mucho polio cero en Aguadilla que se cree que sabe y no sabe? ¡Claro! Están los chapu. Los chapuceros. ¿Y los faves, verdad? Es un chaline por ahí, es un chaline. ¿No borran? ¿Tú las borras? Las máquinas tuyas son buenas. ¿Qué? No son de banca. Yo creo que las máquinas mayas. ¿No son de banca? No, no, no. Ok. Mira, ahí otro que está allá que se ve de Gio. Está de marillo. Dime, dime. Dímelo. Oye, que esto es miedoso, esto es miedoso, Gio. Está ahí, está ahí en la lenta, está en la lenta. Mira, el tema, como siempre, nada, te recuerdo, dale like al video, suscríbete al canal, dale a la campanita, comenta, déjanos saber qué te parece el podcast. Mientras tanto, los temas que hemos conversado anteriormente, el podcast anterior hablamos acerca de la música urbana, que Ángel se escrachó, hablando de Yailin. Este, vamos a empezar por ahí. Vamos a hacer una reacción acerca de lo que Ángel estaba hablando. Bueno, estamos debatiendo, debate histórico entre la imagen y la música. Tuviste el podcast. ¿Qué te pareció el performance de Ángel? Primero, el debut de Ángel en el podcast, ¿qué te pareció? No, no, el debut estuvo bueno. Debut estuvo bueno. Porque me gusta ver a Ángel desenvolviendo. Fluimos, fluimos. Pero, se escrachó cuando dijo que Yailin tenía talento. ¿Yailin tiene talento, sí o no? Ya lo pasa, lo pasado. Ángel Castro, ¿tiene talento? Tiene talento, pa' hablar mierda. No, yo sí es real, yo sí es realístico. Yo sí es real. Bad Bunny tampoco, Bad Bunny no canta ni entona. Bad Bunny tampoco, Bad Bunny no canta ni entona, pero Bad Bunny no tiene talento. Bad Bunny tiene talento. No tiene talento, no canta ni entona. No canta. Yo no voy a repetir nuevamente el podcast, y no voy a repetir nuevamente el tema, pero el requisito de talento no es entonarse, sino es extraer algo a la industria de la música. Tampoco es eso. Yailin no me trae un soberano bicho a la industria de la música. Tampoco es eso. Y lo mejor, el mejor talento que Yailin tuvo es que a ver preñada no es. ¿Tú sabes cuál es el significado? ¿Sabes cuál es el significado de talento? Si no es Real Academia Española, no. Real Academia Española, Real Academia Española. ¿Cuál es el significado de talento de Real Academia Española? Yo no soy diccionario para saber. Ah, búscalo. Desenvolverse en algo. Ese es el significado. ¿Y en qué se desenvuelve Yailin? ¿Haciendo música? ¿Qué música? Lo que ella hace. Tú lo puedes sacar. ¡Páramo eso ahí! ¡Páramo eso ahí! ¿Cántame la canción ahora mismo de Yailin? No se la sabe. Pero es que yo no tengo que cantarte una canción de ella, cabrón, que no tiene talento porque ni siquiera la escucha. Ella tiene la capacidad de entender y de desenvolverse en lo que ella está haciendo. ¿Qué? ¿Qué ella entiende? ¿Entendés lo que ella hace, cabrón? ¿Qué ella hace? ¿Qué ella hace? ¿Qué ella hace? ¿Cantar la música que ella hace eso, cabrón? Pues claro que canta, cabrón. Claro que sí. No seas loco. Paponi canta. Paponi canta. Y ella también. ¿No hace lo mismo? No se para en un estudio de grabar el frente a un micrófono. Eso es cantar. No comparen las canciones en las letras. Es cantar. Pero Paponi hace una mierda. Es cantar. Ella hace una mierda. Mira, 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 mira. Corillo. Repite eso. Repítelo. Ella tiene una bachata dura. Mire, yo hablo con él. ¿Está bien? Cántame. ¿La bachata no es que está tú? Ya está. ¿Cántame la bachata? He escuchado peores, pero no es que es una de las mejores. Pero, ¿está qué? No, no, sé honesto. ¿Está qué? He escuchado peores. No, sé honesto. Eso es una disparate. Es un disparate. No está mala. No. Si no está mala, ¿está qué? Cámbiale el tema. Si no está mala, ¿está qué? Está buena. Está buena, ya está. Tiene talento. Cuando una persona sabe algo bien, está bueno. Tiene talento. Se murieron. Se acabó el tema. Córtalo y cambia para otro. Mira, tú que nos estás viendo de otros países y en que yo soy de Puerto Rico, coméntanos. Si Yaelin tiene talento, ¿sío? Sí, tiene un talento, no, pero te la doy. Tú le ves tan mordido porque le tiré el macho tuyo. Dame la mano, te la doy. Tan mordido porque le tiré el macho tuyo. Porque Chapea, cabrón. Es un talento cabrón. Eso no lo hacen toda. Chapea tiene talento. Eso no lo hacen toda. Mira, Chapea, no, esto es uno. Una bestia. Le sacó un hijo a Noel y le sacó los millones a Sick9. Una bestia. Casa, le sacó casa y todo, papá. Bueno, dicen los que saben que todo eso fue prestado. Ay, yo. Pero, cambio de tema. Mira, hay otro tema que... Fuimos a comer, vamos por ahí. Fuimos a comer y yo hablamos acerca de... ¿De quién es mejor? Si Romeo Santos o Prince Royce. ¿Quién es mejor? Bueno, Romeo Santos. Ah, sí. Esa es la pregunta nos vende. Para empezar por ahí, la pregunta nos vende. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Romeo es una cita completa. ¿Y Prince Royce no es una cita completa? Yo no te estoy diciendo que él no lo es. Son distintas trajetorias, distintos tiempos. Es más... Yo te voy a decir algo. Henry... Henry es mejor que Romeo. Mira, pa allá. En Aventura. Son nada menos. Pero si no... Pero tú no te acuerdas de Henry en ninguna canción. Mencioname una. Solamente tienes una. No, estamos hablando de Aventura. Estamos hablando de Aventura. Estamos hablando de Aventura. Bueno, por eso te digo. Pero si era... ¿Qué él era? ¿Qué él era? El corista. Está bien. El corista. Está bien. Te la doy ahí. Te puedo dar que Romeo Santos... Era la cara de Aventura. Es. Porque tú escuchas Aventura. Y tú no piensas en Henry ni en Doctor. Mira, a ver... ¿Qué es más versátil? ¿Romeo o Prince Royce? Yo te voy a decir... Yo te voy a decir por qué es el más mejor. Romeo compone casi todas sus canciones, cabrón. Está bien. Prince Royce no. Está bien, pero sos compositor. Tú, tú, yo te menciono a Artorito. Y el primer tema que te llega a la mente es mejor. ¿Quién escribió ese tema? Romeo Santos. No hable de más nada. Yo... Mejor, mejor. No, para mí... Compositor. No. Para mí Prince Royce es mejor porque... Ok. Voy a hacer una comparativa bien pendeja. Para mí, Mabel no es pendeja. Y mucho... Cocoro te va a encombranar conmigo. Pero para mí... No, no, pero hombre, que es el último debate. Para mí, el que dañó la salsa, me dirán loco, fue Gilbertito. ¿Por qué? Vamos, hombre, vamos, hombre. Escucha tú. Vamos, hombre. Te voy a decir por qué Gilbertito dañó la salsa. Y hay mucha gente que va a estar de acuerdo conmigo. Y otros me van a decir, tú eres un loco, eres muy joven. Cuando Gilbertito llega a la salsa, él la quiso hacer flow bolero. Cosa que Estor Lavó hizo, pero no la hizo movida. Gilbertito la hizo tan y tan lenta. Oye, Gilbertito le mete, nos quitándole méritos. Saludos, fanáticos de nosotros. Pero quizás ese era su flow. Fanáticos de nosotros, nos comenta que hasta... Oíste, quizás... Un comentario, Gilbertito, te amo. Quizás ese era su flow. Pero... Está bien. Prince Royce hizo lo contrario. Prince Royce, cuando hizo la bachata, la modernizó. La pudo poner en lo que estaba sonando, que era lo urbano. Algo que ya como había hecho. Negativo. Cabrón, él y yo. Pero es que tú pones... Tú puedes poner a Prince Royce hasta en un trap, en el género. En el género urbano, tú le puedes poner a Prince Royce hasta en un trap. Y ha hecho palos. Romeo ha hecho todo eso. Echado a Romeo, es mejor. Para mí, Prince Royce... Para mí. Para mí, Prince Royce es mejor. No le quito mérito a Romeo. Yo estoy diciendo que Prince Royce es malo. Pero Bernie, Bernie, Bernie. Yo tampoco estoy diciendo que Romeo... Pero decir que Prince Royce es mejor que Romeo Santos es una falta de respeto. No, no falta respeto. No, no falta respeto. Porque ese chamaquito... Ese chamaquito... Y Romeo Santos lo hizo en una entrevista. Ese chamaquito, como sacó el primer disco... Prince Royce, para empezar, lo primero que él quería hacer es el género negro. No era bachateguero. Está bien, pero ya... Es que no se puede comparar. No se puede hacerle porque... Puede ser cualquiera porque tema ha sido versátil. No se puede comparar porque cuando Romeo estaba haciendo Romeo, Prince Royce estaba la intermedia, yo creo que ahora... ¿Me entiendes? Pero no importa. No, hay chance. Porque si no se puede comparar porque es que son los... Entonces, Lebron James no puede ser mejor que el mejor Jordan. Exacto. Y eso no se compara. Los que comparan a Lebron con James son unos locos. Son unos locos. Lebron es el dios ahora mismo, Lebron es el dios. Pero no puede compararlo con Jordan, cabrón. ¿Quién dijo que no? Claro que lo puede comparar. No se puede comparar. No se puede comparar porque no. Son tiempos diferentes, balonceton es diferente, no seas loco. El balonceton es exactamente lo ha dicho. Exactamente. Escucha, a este muchachito no le gusta escuchar. Mira, Bernie, la pregunta es, ¿quién sigue vigente? Prince Royce sigue vigente. Sí. Yo no escucho... No se va aquí ni se escucha, pero, pero, pero... Él trajo un punto. Jumpy, chara va a jumpy. Mira, tomamos un punto que él menciona aquí. Él menciona un punto de que yo no lo escucho. En el podcast pasado hablamos, y creo que hablar contigo, porque fuera de cámara tú me has dicho que te interesa la industria de la música y quiero saber tu punto de vista acerca de este que yo hablo a la hora. Ahora, tú mencionaste que yo no lo escucho. Guayna, ese es el mejor ejemplo que yo puedo dar. Guayna es un artista que está sumamente pegado, Europa, Latinoamérica, pero en Puerto Rico no lo quieren en la main. Pero, ¿qué pasa? Tú no lo escuchas. Pero el tipo tiene un número asqueroso. Que tú no lo escuches a un artista en Puerto Rico no significa que no esté pegado. Ahora es, te lo digo yo. Los números de Guayna, estúpidos. Maui Riqui, estúpidos. El mismo Sebastián Yatra, estúpido. Hay que ver que Yatra tiene uno de los mejores discos. Para mí, de la nueva generación, 2019, fantasía, uno de los mejores discos tiene Yatra. El mismo Prince Roy sacó un disco en el 2022 o 2021, que está la canción Lotería. Se divide en dos, se divide en lo que es Bachati, se divide en lo que es reggaeton, balada, etc. Que ahí demostró en ese disco que es versátil. Que va a ir a ver, la portada es con la pintura de Da Vinci. Que tiene un certificado. Los números inflados no cuentan, pero los números pueden contar. Ahora bien, no es que esté saliendo en Puerto Rico, no es que no lo escuche. Porque Puerto Rico es un mercado importante. Pero, yo no puedo decirte que el tipo es una mierda porque no se escucha aquí. Aunque Puerto Rico es importante porque la industria que está tocando, no es para Puerto Rico. Es que no se enfoca en Puerto Rico más. Y eso también depende del equipo de trabajo. Si tú no lo mercadeas para este lado, te quedas en los que más tú estás sonando. Porque Puerto Rico ahora mismo no conviene. En la industria de la música, Puerto Rico. Hoy día, ¿cómo está la música? Hoy, en la fecha de hoy, Puerto Rico no conviene en la industria de la música. ¿Por qué? Porque lo que están pendientes es el traje de reggaeton. La música en Puerto Rico no se mercadea como los tiempos de los 80 cuando, el que sepa de historia puede buscarlo. Es más, iba a mencionar el nombre. Para el tiempo de Mili Quesada que estaba pegada en el merengue de República Dominicana, ellos vieron a Puerto Rico porque el merengue se distribuía aquí de Puerto Rico a Miami. Ya Puerto Rico no es una sede de música. Se movieron a Miami. Ya son otros problemas. Como la salsa. En Colombia lo he escuchado. Ya nada es Puerto Rico. Puerto Rico es importante porque es la cuna de varios géneros. Pero para mercadiar, capitalizar tu imagen, tu mercadeo musical, tu distribución, Puerto Rico no vale ni tres chavos. Está bien, pero volviendo a la palabra de Romeo y Prince Royce. Si no existiera un Romeo, no existiera un Prince Royce. Estoy de acuerdo contigo ahí. Y la batalla no es quien es más grande, pero tú no puedes decir que Romeo es menos... O sea, que menos palencioso. Yo no estoy quitándole mérito a Romeo Santos. ¿Pero quién es la cara de la bachata? Puedes comparar. ¿La cara de la bachata? ¿Romeo? Bachata no es cantar nada más, la música no es cantar. Tú lo puedes comparar a un montón de cosas. ¿Juan Luis Guerra no está ahí? Por encima. Claro que sí, por encima de Romeo Santos. Mira, República Dominicana, tú que nos ves, Dominicano que nos ves, no empujes a Yailín, no empujes a Alfa. Tú tienes al mejor artista que ha salido de tu tierra que es Juan Luis Guerra. Y estás pujándome a Yailín. Tú eres loco. Eso sí, Juan Luis se puede morir ya mismo en un par de años. Tú eres loco, te hace un cosito y te lo llenas. Claro. Igual que el Jonas. Sueltao. Te canta la misma mierda que si el taxi, que si el cygne, y te hacen una gira que hace más de 40 millones. Que venga Yailín a ver cuántas vende. Se fue para donde fue, para Nueva York. Hace una mierda Yailín. Que la votaron. Por Dios. Eso no es artista. Era la faz, yo no me dejaba cantar bien la faz. No aporta nada. Ella no proyecta nada como artista, tú sabes. Tú tienes que proyectarla. Una popi, una popi. Pégate que a chi se lo olvido. Darle un par de pesos para la producción. El, el, pero volviendo a la bachata que tú te sientas. Ah, dime, 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 dime. Es que tú no puedes comparar el legado que dejó a Aventura, o sea, a Romeo Santos, porque, o sea, genuinamente, la cara de Aventura es Romeo Santos. Tú no puedes opacar el legado que dejó, o sea, Romeo Santos, diciendo que Prince Royce es mejor. Porque ahora mismo, la última canción dura que yo escuché de él, que a mí me gustó, fue la que sacó con Bad Bunny y con J Balvin, que eso fue jeguetón. ¿La de Prince Royce? Ajá. Por eso, por eso eres tú. Pero fuera de eso. Por eso, está bien, pero por eso eres tú. Hay mucha gente que lo consume más y te puede decir de muchas canciones. Pero, ah, ok, si es por ese flow, Boobaloo, esa está cabrona, ese es el palo. Boobaloo, y dime tú a mí, que no es Prince Royce el que le da vida a Anuel. Pues claro que sí. Prince Royce le da vida a Anuel en esa canción. A todo el mundo. Y hasta BXG. Al tema completo. A Anuel le lo coro. A Anuel canta en ese coro también le da vida. Esa canción, en esa canción tú sacas a Prince Royce, esa canción no sirve. Saca a Prince Royce y mete a Romeo, saca a Prince Royce y mete a Romeo, a ver. A que tiene con Osuna. A que tiene con Osuna. Esto tiene nada que ver ahí. Romo Santo con Osuna. Por ahí, que diga a nosotros. Dime tú, vete a que paso. Chau, chau. Lo estás viendo, pero mala mania, entiende. Je, je, je. Mira, pero hay una... Yo no soy fanático de Osuna, pero tú me perdona, pero la canción que tiene el Farsante con Romo Santo da 15 patadas esa. Hablando de Osuna. Está dura. Está dura. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Pero es que tú pones a Romeo en una canción, sí, él ha cantado WC and D con un montón de gente. Pero tú lo escuchas igual. Yo lo escucho, yo le quito el beat de reggaeton y le pongo una bachata y está cantando una bachata. Eso no es versátil. Prince Royce se escucha totalmente diferente. Entiendo tu punto. Mira, este... Mencionaste Osuna. Osuna. Hubo un tiempo que estábamos en la industria de la música urbana en Puerto Rico, a nivel mundial, que era Baboni, Anuel y Osuna. Y siempre se puso Osuna segundo, tercero, Baboni primero, Anuel, etc. Esta semana yo estaba escuchando, para mí, el mejor disco de la música urbana de este año fue Data, de Tiny. Eso se puede debatir. Para mí el mejor. Sí, fue el mejor. Que, by the way, para mí, Tiny, cuando tú tienes a Tiny, en la producción, él hace ver a cualquier artista como una estrella. Por la producción. Yo soy una persona que por producción, para mí la producción es mejor que la proyección de una voz. Por eso yo digo que Emanuel es el mejor disco de Anuel. Para mí. Hacha, para mí Emanuel. Emanuel, Emanuel, Emanuel es el mejor disco. Bueno, en cuestión de variedad, sí es Emanuel. Pero si tú escuchas que era la otra... Cuando tú escuchas, no, no, cuando tú escuchas Emanuel de Anuel, tú dices, este tipo es mejor que Baboni. Pero tú no puedes decir eso en cualquier otro disco más que en ese. ¿En Real Hasta la Muerte? No. ¿En cuál es la que sale? En Real Hasta la Muerte tú no puedes decir, este tipo es mejor que Baboni, pero Emanuel... Ella quiere beber, le queda a Lube. Ella quiere beber. Real Hasta la Muerte. Real Hasta la Muerte. Pero él hizo un remix con Romeo, by the way. También Romeo, representando. Como Osuna. Perdón, la Nuevo Zorro, Brindemos, que es como Osuna. Eso es con Pablo también. Ese disco tiene un montón de Pablo. Brindemos. Estás hablando de Emanuel. No, ese es Real Hasta la Muerte. Brindemos es con... Real Hasta la Muerte. Sí, sí, es verdad, es verdad. Real Hasta la Muerte yo creo que está de oro. Pero Emanuel tiene dos featuring de Teo, dos de Bat. Para fútbol y rumba, que es con Erick Iglesias, es uno de... Pero es un tema comercial. Sí, pero es un tema comercial. Pero en Real Hasta la Muerte es como Keumar de la Comercial. Sí. Realmente, por eso es que escaló hasta donde... Pero, pero... Si tú... Ok, salieron para el mismo tiempo, más o menos. No para el mismo tiempo, pero que Real Hasta la Muerte... Es que acuerda, Real Hasta la Muerte él lo hizo una semana que salió de la cárcel. Sí, 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 yo pongo en ese punto, pongo en ese punto y hubo un auge y fue el número uno en los billboards, bla, bla, bla. Pero, Real Hasta la Muerte, yo lo escucho y digo, está duro. No es mejor que Bad Bunny. Escucho a Emanuel, yo digo, Emanuel está mejor que con más de cuatro discos que ha tirado Bad Bunny. Emanuel está mejor que... Que el que... Vamos a salir, eso está mejor que esa. Sí, sí. Está mejor que... Ya lo está mejor que... El último atul. No, el último... No, no. Este... Que el yo lo haga... El azul. El yo lo haga la gana. Eso está difícil. Emanuel estamos aquí. No creo. Sí, Emanuel. En producción, entonces... Es que Emanuel... No te escuchas, papá, no te escuchas. Emanuel, el disco Emanuel... Este... O sea, lo que le dio el plus ahí fue su producción. Gracias a quién. Bueno, Fabián en ese dos. Os vete a Fabián, os vete a Fabián en este. No, hombre. A los marcianos. Griglera y Gaby Music, cabrón. Yo también estuve en vuestra. Bueno, pero Griglera y Gaby Music fueron los que produjeron que ahora hasta la muerte. También. Le debe gustar. Está bien, me gusta. Sí, sí. No estoy diciendo que no me gusta. Pero Emanuel es el disco que te pone a pensar en ese entonces. Emanuel está al nivel que Bad Bunny o más alto que Bad Bunny. Ese disco. Pero ¿sabes por qué? Es que fueron... Es que son... No estoy hablando de ahora, Eri. Estoy hablando de... Para ese tiempo. Para ese tiempo. Y fueron el 2020. Para ese tiempo. Para ese tiempo. Para ese tiempo, sí. Pero es por el oído. Hasta la muerte, también, es lo que te quiero decir. Es por el oído. No. El momento que estás llegando con Emanuel es el mismo punto que te quiero llevar yo con Gaby Hasta la muerte. Él estuvo por encima que todos los artistas en ese momento con Gaby Hasta la muerte. Sí, pero Fer le ayudó. Es verdad, pero lo ayudó. Lo ayudó el empuje de que estaba preso. Lo ayudó. Y salió con otro tipo de... Sí, también, claro, pero... Antes de él salir preso, él era el amo en calle... Claro, claro. Y salió y rompió el esquema haciendo esa diversidad. No era el esquema, porque es comercial comercial. ¿Pero qué lo ayudó? Obviamente la letra no comercial. ¿Pero qué lo ayudó? Lo ayudó que... Ya, los tíos putas salió de preso y chequeate el disco, le chequeate las canciones, las generos que hizo. Eso lo ayudó un cojón. Bueno, también tuvo... Son... Como yo lo veo, son dos oídos. El oído de Real Hasta la muerte es un oído que la gente estaba como que... Diablo, ¿qué es sacar a este tipo? Y, diablo, sacó este reggaetón, sacó esto, sacó este trazo, sacó este... Diablo, es durísimo. Pero el oído de Manuel, del disco de Manuel, el oído es diferente porque ya el tipo estaba trabajando, puesto para ese disco. Yo no sé, yo no sé. Fuera de la calle, con su contrato, mucho más estructurado. Yo no sé. ¿Me entiendes? Por eso es que son... Yo no lo comparo. Yo no lo comparo. Es que yo, para mí, personalmente, es como lo de Romeo y Prince Roy. Yo no hablé de ese tema, pero lo traigo ahora de nuevo porque yo... Yo no lo puedo... Yo soy esa persona que yo no... Yo tengo entendido que yo no puedo comparar a esos dos artistas. O sea, yo tengo entendido que hay artistas que no se comparan, hay géneros que no se comparan. Hay muchas cosas que tú no las puedes comparar. Entre otras, sí, hay otros artistas que tú los puedes comparar. Hay otras cosas que sí, pero hay cosas que, de verdad, realmente, no se comparan. ¿Eh? Esto es así y esto es así y se acabó. No hay break. No se puede comparar. Uno lo puede comparar, pues, para esto mismo, para diversar tu opinión, mi opinión, tu gusto, mis gustos, pero no se puede comparar. Es lo mismo con esos discos. Yo no comparo los discos. Ni este está más duro, ni este está más duro. Son dos oídos diferentes. Emanuel fue una producción cabrona. Emanuel fue una producción cabrona. Por eso es que uno dice, diablo, Emanuel, este tipo está con barbone aquí, ajiva, porque checate la producción. Y en Real Hasta La Muerte, diablo, que hijo de puta, le metió cabroncísimo, salió a precio y todo. Pero eso es al oído de la persona. Real Hasta La Muerte. Lo que pasa es que aquí tú eres fanático de ese estilo de la muerte. Chicos, tú estás dando con el mamón más grande del mundo. No, no soy yo. No soy yo. Quílo de perico. Quílo de perico. la va a contestar Eric. Pero, ¿Real hasta la muerte o por siempre? Real hasta la muerte. Me sorprendió... ¿Cuál es la tuya? Por siempre. ¿Por qué? Estamos hablando del primer disco, bueno, primer álbum, perdón, de cada artista. No se compara, eso no se compara. No, y ya los Boni estamos a otro nivel, ya los Boni había grabado con JLo, y con Drake. Paréntesis, mejor artista, Ozuna, no hay break. Cuando no hay más mal bicho, va a poner más mal bicho. Ozuna 2017. No papi, Ozuna, Ozuna, Ozuna. Escúchame, veo por ahí, que yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo aquí. Lo mencionaste tú, Ozuna, que hice un par de cien cabrón. Estaba escuchando el otro día, data de Tiny, y yo veo que cuando las canciones no son de Ozuna, Ozuna rompe más cuando son las del... Paréntesis. El disco nuevo de Ozuna, que nadie lo ha escuchado, que se llama... Me sorprendió hasta el nombre. Cosmo. Palo de canción. Te pienso. Te pienso. De Ozuna, palo de canción. Ese disco está cabrón. Ozuna es mejor... Ok, déjame parafrasear. Ozuna es más artista que Bad Bunny y que Anuel. Que los tres, el top uno. Y eso yo se lo llevo diciendo a Eric desde hace tiempo. Eso es un tema que siempre tenían en la barbería. Yo pongo Ozuna por encima de Bad Bunny y por encima de Anuel. Claro. 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 ¿Te gusta Ozuna o no te gusta Ozuna? No. ¿No te gusta? ¿Por qué? No. Yo no quiero pensar que no te gusta Ozuna por lo que estoy pensando en la mente. Tú sabes lo que estoy pensando en la mente, ¿verdad? No, pero... No, pero... No tengo chavo, chavo. No tengo chavo, cabrón. Porque está haciendo chavo, nena. Está en el negocio. Está haciendo chavo. Se escucha. No es de tu gusto. No es de tu gusto. Pues... Y eso está bien. Eso está bien. Nunca ha sido de tu gusto. Eso está bien. Eso está bien. Te pienso no es de fucking Cosmo. Pero ¿Como está duro? Continúa. Pero... Cosmo está duro. Que es la que te quito bueno. ¿El primero? Me encanta leer. El primero me encanta leer. Palo. La realidad, la realidad es... la realidad es que lo que hizo Bad Bunny ya Ozuna lo estaba haciendo antes Ozuna rompió un cojón de esquema lo que pasa es que Ozuna Ozuna, mira Bad Bunny es Bad Bunny donde está hoy día porque Bad Bunny se puso para eso para llegar a donde él está Ozuna, antes de que existiera Bad Bunny ya Ozuna estaba rompiendo no es que más cabrona pero Ozuna dijo mi decisión es negocio mi familia o seguir haciendo música y que decidió él él decidió yo voy a seguir haciendo música pero me voy por el negocio y mi familia y sigue haciendo música chavo como un dios comparte con su familia Bad Bunny que Bad Bunny comparte eso pero Bad Bunny es un chamaquito todavía y bastante joven igual que los dos pero ya Bad Bunny no tiene hijos ni en gama Bad Bunny está puesto para el problema con su familia pero ya se divorció claro no importa pero eso es mierda si pero eso es mierda pero le dejar eso a los gobiernos él está puesto para el dinero Ozuna está Ozuna tomó la decisión del dinero y ya como se retiró pues Dito está y deseamos mucha salud fanático de nosotros si bestia entrevista entrevista tenemos gorra disponible entrevista está rompiendo Don Goyo continúa pero ajá es que Ozuna ya tomó esa decisión Ozuna está en el negocio en el dinero y ya pero si Ozuna se hubiera puesto para lo que Ozuna se hubiera puesto para lo que hizo para lo que hizo Barbo claro Ozuna hubiera rompido a Barbo en 7000 y más trayectoria verdad si no me equivoco musicalmente musicalmente ya más que ya he escribido los comentarios no he rompido es roto roto olvídate de eso estamos hablando aquí y si no me equivoco ya un poco más de trayectoria que Anuel y Barboni verdad él empezó empezó como el nombre de él Jumpy ¿Quién? Ozuna empezó como el dicta era Jumpy cuando el mismo tiempo no me empezó antes ¿Quién? el más pegado antes yo creo que Ozuna empezó más antes más pegado yo creo que tiene un poquito más de regreso el de la parrujula de vaya me acordaste un tema que bajo un tema pero pero yo creo que Anuel no estaba tengo un tema bien bueno de esto de esto mismo aquí que me llegó ahora mismo no te escuchas pero se fue de los miscatos pero fue bien cerca pero bien cerca ¿no te escuchas? ¡No te escuchas! no diga eso es natural no puede la gente no puede la gente mira yo Rewind yo lo que dije fue que Ozuna ya estaba sonando antes de que Anuel comenzara esa vuelta aunque fue para el mismo tiempo pero ya exacto Anuel estaba empezando prácticamente pero ya Ozuna sonaba bien mencionaste un tema que quiero tocar ahí estaba el que era el dios en ese entonces por ahí no te vas delante el script mira mencionaste un tema que yo estaba pensando de hecho estaba hablando con un amigo de eso para el tiempo que yo estaba en la Jai y aquí hay un mamón uno de albarito hay un mamón aquí que se va a tirar yo choraba yo está aquí para el tiempo que estaba en la Jai la guerra la guerra era albarito versus baboni soundcloud ah que albarito es mejor nosotros que estamos en el área oeste de aguadilla íbamos albarito porque albarito iba a donde a mayagüez con su combo que estaba rara parte del combo papi sousa y otros locos y la parte de nosotros era albarito baboni estaba empujándose ahí por ese lado porque anuel estaba preso y la conversación era albarito y baboni entínase también que primero que toda esa gente estaba Mike Tower desde 2014 que era Mike Tower con la i con la i claro claro que sí Mike Tower con la i porque es la única i porque la otra es j la griega la griega claro que no no es j es j es j cuánto le va a costar es j y es j papá cuál es yachina dile es j no papi búscalo búscalo y es la pronunciación y y es la letra mira 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 te recuerdo dale like al video suscríbete al canal es que son las tardes a la noche tenemos sueño yo no voy a quitarle el pasaporte pero yo no dije nada malo no es borrico yo estoy hablando de la pronunciación es y es y es y para mí y es y no está mal o y está mal y está mal y está mal claro que no y en la pronunciación no está mal yo no dije algo malo es que no contesté correctamente pero y está bien y está bien tú empiezas con tú te llamas Tito con qué de trampiezas con la con la y con la y tu apellido tú que tienes un apellido que es con la y todos te preguntan ay cómo se escribe yulfo tú no le dices con la y le dices y y papá bueno pues lamento informarte mira gente esto está cabrón te recuerdo dale like al video suscríbete al canal dale a la campanita coméntale hashtag ángel bruto queremos eso hashtag ángel bruto no un grato no un grato no un grato en el estudio de Joseph eso no es nada mira siguiendo SoundCloud yo aprendí vamos a dar vuelta al tiempo para el tiempo de SoundCloud que la batalla era entre Bad Bunny y Alvarito Díaz quién era mejor en ese entonces era Alvarito Díaz el mejor en ese entonces o Bad Bunny que estaba subiendo con DJ Lujan y antes de Lujan en mi opinión Alvarito Alvarito es que Alvarito estaba un poco más estructurado antes que que le pasó Alvarito que se quedó ok no me hable yo sé que le pasó que lo bloquearon el contrato pero sí sí pero que tiene Alvarito que no tiene Bad Bunny primero que nada en vestimenta la vestimenta y lo que es ese flow Alvarito yo lo tenía primero que Bad Bunny ah no full full además de eso yo pienso que Alvarito es un poco como que más no sé como que más sentimental y él también hace lo suyo Bad Bunny es un poco más comercial más para everyone Alvarito no Alvarito es como que un burro yo pienso que Bad Bunny empezó a hacer música más diferente después de por siempre porque para mí hay dos Bad Bunny antes por siempre y después no 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 sabe que existe en el mundo antes de Cristo después de Cristo en la de este de Bad Bunny existe antes de Luyan después de Luyan ajá antes de Luyan Bad Bunny era te tiró chambea te tiró eran cosas que él no quería hacer si él eran cosas que él no quería hacer la misma misma que hizo Mike Tower te voy a explicar por qué porque para Mike Tower también existe antes de Cristo y después de Cristo para Mike Tower existe antes de Faruco después de Faruco para qué tú te refieres con cosas que él no quería hacer me explico con quien con Bad Bunny o con Mike Tower con Mike Tower ejemplo Bad Bunny para ese tiempo que se iba a dejar con rap te voy a batear eso porque Mike Tower desde 2014 sonando haciendo rap no lo escuchaba ni la mamá tuvo que moverse con Faruco para hacer reggaeton Mike Tower no escuchaba había muchas fanaticías que Mike Tower había creado que escuchaban sus canciones empezando tú le pagas las promociones tú le pagas un recorte gratis cuando yo estaba en la high había muchos chamaquitos que lo escuchaban y al paro está bien pero la cosa es suave Mike Tower hizo Mike Tower empezó con rap no lo escuchaba nadie si lo escuchaban si lo escuchaban lo escuchaban estaba pegadito yo acuerdo en la escuela superior cuando yo estaba todo el mundo lo escuchaba bien estamos hablando estamos hablando si lo escuchaban nosotros que somos de lo este imagínate no estaban en el eje público están hablando de grupitos así regados alrededor de la isla está pegadito pero no está no estaba en el eje público comercialmente mundialmente no lo conocía en el eje público y que tuvo que hacer para comenzar en el eje público como tal ser la ola como es que eso pero ya eras un artista ya tal vez no lo estaba escuchando pero no en la isla pero no tenías fama como un artista sin fama tenía fama tú eres un artista y tú eres un artista y tú eres un artista como dice el él ¿me entiendes? no porque no, no, es negativo es que ahora te voy a hablar como dijiste ahorita vete al diccionario que te quiten que te gusta hablar del diccionario y busca lo que significa artista porque artista no es cantar ni que te reconozca todo el mundo artista es un talento que tú tienes tú alejas un artista pero eso estamos hablando de eso gracias para ser barbero o artista claro hacer tu para que la palabra de ser artista artistarte está bien y para ser barbero famoso como dice él pero ya eso es fama está bien pero como has reconozado la fama que tiene ha sido todas las cosas pero ya la tenía él no tenía una fama como la que tiene Val Bono pero tenía fama porque no era había más de 100 o 200 personas que ya sabían que era conocido la realidad es que era conocido pero contéstame esto hubiese llegado ¿dónde está ahora? no pero ya es otro tema ya es el comercial pero le está diciendo que no lo ha escuchado a nadie y tengo que corregirlo porque si lo escuchaban no lo escuchaban fuera de Puerto Rico ok este tema está bueno malita sea mira Maytower Maytower está bien si Maytower nos comenta Cajato lo otro día lo otro día lo vi el negocio yo tenía que ir comiendo tacos y medio par de nachos mira mira no Maytower con lo que quiere llegar nuevamente es con las etapas Maytower empezó con un rap donde no sonaba como tiene que sonar se vio flaqueando vino Faruco que vino Faruco lo proyectó empezó a hacer reggaetón se pegó como yo sé que Maytower no le gusta que es lo que está haciendo sencillo él soltó Like Mike no lo escuchó nadie yo lo escuché que bueno si pero no le gusta porque si pero soltó este disco el de ahora el de la vida no el de ahora que el de ahora se pegó bien cabrón por eso el último está bueno por lo que voy a decir el de anterior el de la vida el de la vida es una bravidad bella algo así se llama ese disco ese disco más comercial no puede ser no tiene rap eso es reggaetón eso es una cosa ahí sonos a él no le gusta esa mierda volvete a otro disco se metió el número uno en los charlos el otro día ahí en Spotify lo que nunca hizo Like Mike so Like Mike es lo que él quiere yo lo vivo con Bad Bunny Bad Bunny tiró el disco de este nadie sabe lo que va a pasar mañana y tiró un live y estaban cabronados si cojones me tienen que el disco se haya sonado porque tengo el disco más escuchado dos veces en años corridos pero no es quizás no es lo que él lo que él no quiere quizás es lo que a él le queda más lo que quizás le gusta más ese tipo de música comercial lo que lo hace sentir más cómodo y lo más cómodo para él es hacer rap Bad Bunny eso es su esquina pero quizás le puede gustar más hacer su música comercial pero el rap es lo mejor que le sale es su esquina pero que tuvo que hacer él salir de su comfort zone hacer reggaetón para que la gente que ya está pegado diga escúcheme hacer eso escúcheme esquina lo mismo que hizo el radio el único el único artista que siga haciendo lo que a él le gusta y está pegado es el radio acá arriba pero ¿sabes por qué fue? porque no venga con los bass porque no lo es no ¿por qué fue? es que todo un ciclo ¿por qué fue? porque se montó en la ola de lo que estaba sonando es que y la ha sacado provecho es que el dios del trap no es el radio y tú lo sabes pero el radio la ha sacado provecho también haciendo esos EP cortitos esos discos cortitos el estable está haciendo chavo la realidad de todos los artistas es esa muchos no me escuchan por lo que yo hago por lo que a mí me gusta ¿qué voy a hacer? me tengo que montar en la ola para que luego que yo me monte en la ola y sepan quién yo soy ¿cuántas veces tú has escuchado al radio carrion en un reggaetón? más que una vez el tema que tiene con Sayon porque no porque no mi error mi error ese tema está durísimo el reggaetón pero no tiene pero es porque no porque no tuvo que hacerlo porque tiene varios tiene varios tiene varios y el reggaetón y demostró tiene todo a mí me gustaban esos temas ha prevalecido el radio carrion el radio carrion demostró que el reggaetón él cae también en mi triste verano con Anuel palo de canción palo de canción el cambio de reggaetón el radio yo me parís así pero es porque es por eso porque el radio se montó cuando su esquina su esquina se estaba dando pero güey eso nunca pero güey se está pero el radio ya tenía la fama de los fans también si si eso le ayuda pero tú pero tú crees que yo creo que se le afecta más porque ya lo ves con el timal no lo pasas en el no 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 fíjate la gente supo la gente supo dividir es el único artista que hace que puede hacer esa transición porque el talento musical con lo que él hacía la gente lo supo dividir Daniel el travieso Daniel el travieso el que dice Puerto Rico ¿cómo que decíamos ese? Bache con cojones que le? pero y ahí pagaron fanático de nosotros y ahí pagaron fanático de nosotros para lo huepio es comedia caballo que está en tu esquina es música esa su línea hay que jalar dímelo ¿sabes cuál es el problema? que es un arma de doble filo porque cuando tú empiezas haciendo vines cosas chistosas una cosa y la otra la gente no te toma en serio haciendo música porque mira yo va a Carlton mira a Kelle esos chunyamacos que hacen videitos gracias esto que si lo otro pero cuando ponen música no suenan porque exacto no se la van a capiar ¿por qué? porque el audio le metió exacto el audio supo lo que hizo pero una cosa es los vines y los videos una cosa es lo que tú proyectas a través de un micrófono pero es que al final del día tú proyectas tu imagen esa es una imagen que tú tienes y no te van a coger en serio ahí está la imagen que proyecta yo va a Carlton que esa es porquería de chiste que siempre tiene que estar el nudo que si siempre tengo que ser este fanático de nosotros yo va a Carlton pero pero tiene posca tocayo si lo viven otro día lo viven otro día en lips está uno chavo ahí en lips yo va a Carlton caballo si caballo no me lo va a ir 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 cambió este el audio Carrión el audio Carrión es la única persona de que son dos personas diferentes yo va a Carlton el yo va a Carlton o el otro loquito el dominicano este del video es el mismo que está en el micrófono cantando pero el audio Carrión el del video no es el mismo del que está cantando porque te proyecta otra cosa diferente y algo que te proyecta algo el audio Carrión que trae a la mesa y y es raro que yo lo toqué cuando hicimos el saludo a Joseph que está de vacaciones que tú no eres tú el otro compañero de nosotros que lleva que hicimos el análisis del disco del audio Carrión es que él trae algo diferente a la mesa del audio Carrión y es que es un poeta me explico rápido el audio Carrión nadie habló de esto y yo fui el único porque yo buscaba él cogió un poema de Pablo Neruda que es Amor al Tiempo algo así Odia al Tiempo y lo hizo a favor de él y lo usó como referencia y nadie habló de eso y el tipo coge unas poesías de Pablo Neruda y otras poesías más y la hacen no hay que hablar de eso es la única persona que lo hace es por eso que el talento a él se le sale por los poros tú no puedes comparar a mí yo va a Cartoon con el audio Carrión el día que yo va a Cartoon me tiro un monólogo aquí bien cabrón como poesía que lleva a Sierra pero era el corista Alex Rose también entiende que ya estaba en esos escenarios primero que bueno no primero pero estaba en esos tiempos ¿quién es Alex Rose? bueno ya está ok está ahí esto no lo puedo pero para el audio sacó un tema sacó un tema no sé poco y es fanático de nosotros también fanático de nosotros de Rock Caballo no está pegado pero por lo menos no me lo voy él perdió como 300 mil pesos por esta canción que no salió nunca la de BXG sí buena gente y las inversiones ¿cuántos cuántos tienes tú has perdido en una barbería? ¿las repientes? no bueno pues son inversiones pero que no salgan bueno pero por algo no salió aparentemente alegadamente aparentemente alegadamente fue por algo por BXG desconozco nuestras fuentes no llegamos no llegamos allá arriba ok que querías decir no no ya ya se me olvidó que también a el audio se la dan mucho los japeros a aquel se la dan pero se ve fake se ve como que es por contenido pero ya la de eso le estaban dando fichureo con otras canciones el audio nunca mezclo la industria del entretenimiento con la industria de la música cuando él se metió full para música era música ¿sabes? ese es el punto se está tratando de jugar eso en serio ¿quién? ahora mismo creo que era un año como su si pero está difícil parece que le meto a estar a leer esto en verdad el audio en verdad el audio en verdad el escribió el escribió una negación pero exacto lo que pasa ellos tienen su talento porque ellos ¿qué pasó? claro que sí y eso no es controversia eso no era de él eso en verdad el primero que empezó a hacer lo que era era Jipagana esa es la realidad ¿y vosotros los chinches? si Jipagana el fanático de nosotros venga aquí hay que llevar a hablar de eso la promo de los tíos siempre con ellos mismos con Jopagal porque estaban activos los tíos pero porque estaban a fe hablar eso es bromo eso es dinero eso es dinero eso es dinero pero pero que él por lo menos que él antes de él ya escribía porque él lo ha dicho en entrevista él le escribía a muchos artistas él tenía ¿entiendes? él estaba metido en eso pero no se le había dado a él musicalmente eso él estaba por la esquina suya que él le metía los videitos el vacilón y eso ahora que está tratando lo está cogiendo más serio pero como todavía él no divide eso porque él todavía hace videos de chistes ¿me entiendes? y da promo de temas más hace videos de chistes no ha dividido esos dos bandos pero la gente está como que pero la música que ha sacado están gufianos que son una super música pero hay gente que le hizo un loco tengo un tema que te va a gustar mira ¿quién es mejor? ¿Rauw Alejandro o Jaco? para mí Jaco es mejor Jaco ¿verdad? por mucho y no tiene que bailar por mucho Zumba Zumba yo pensé que Rauw era mejor mira en el escenario Rauw es mejor un performance guy es un show el otro día yo dije esto y me dijeron loco y lo vuelvo a decir Rauw Alejandro es el chayán de esta época da gusto verlo el tipo te baila te hace un performance es el chayán claro Ricky Martin J. Cortés chayán es Rauw Alejandro verlo ¿qué qué? él está duro él está duro él está duro Rauw Alejandro está duro es un show es un show es un show dame tu punto para mí para mí viceversa uno de los mejores discos de reggaetón el time no es no es mejor que afrodisíaco para mí sí no es mejor que afrodisíaco para mí sí no es mejor que afrodisíaco pero J. Cortés yo pensé que ah pues J. Cortés yo pensé que J. Cortés iba a estar muerto después de la tirada con él que a veces es una mierda Rauw quédate bailando y llorando por Rosalía este Rosalía pero cuando vine este yo pensé que el disco de J. Que iba a salir ahora pero por las controversias no salió otra más pues sigue tirando todo el disco por fuera el disco completo que el disco es Flow Travis Scott el que sabe de música tú sabes de Estados Unidos no 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 el nuevo que viene ahora que es con Flow Oscuro el que no no va a ir con cojones anyway J. Cortés tiró la primera canción de la que no recuerdo la canción que tiró de este disco que va a sacar que no ha salido y yo dije diablo volvió el J. Cortés de que estaba en la cima que se comparaba con Rauw Alejandro porque Rauw Alejandro obviamente es más mediático J. Cortés trató de ser mediático con Mia Khalifa y no le fusionó y la canción que tiene J. Cortés con Tiny está muy dura J. Cortés demostró J. Cortés y sigue J. Cortés papi te importe el álbum bendito llevas cinco canciones me tiro me tiro dm me tiro dm pero Rauw Rauw comentó Rauw comentó por lo menos J. Cortés tiro dm pero J. Cortés hablando en serio J. Cortés es un artista no más completo porque completo es un artista que Rauw es showman pero J. Cortés atrás del micrófono es un artista que te proyecta y sabe lo que está haciendo porque te escribe cabrón encima del beat y que tú crees que tú crees que es lo que lo diferencia a Rauw ese empujón que le falta que tú crees a Rauw como que es lo que tiene Rauw que no tiene J. Cortés so tomo tomo hablando como mujer obviamente lo voy a decir es que también Rauw tiene un sexo peor que J. Cortés no tiene punto y se acabó porque no vas a comparar a los dos porque entonces ahí a Rauw alejandro le falta a Rauw alejandro le falta esto y le falta par de años de experiencia como los que tiene J. Cortés escribiendo siendo compositor altista grande pero ok, si Jacob tiene la experiencia yo no estoy quitándole mérito a Rao porque a Rao, él la demostró es afrodisiaco pero vela Rao en el disco de Tiny Data, para mi mejor disco de este año de la música latina fue Data, por encima del disco de Karol G no lo digo yo, también lo dicen los datos lo dice Rolling Stone, latino también lo dijo otra revista más Tiny atrás de la consola y Jacob, esa combinación es la madre y Jacob le mostró en esa canción de Fantasma, creo que se llama que es más versátil en el micrófono que Rao Alejandro porque cuando la mitad de esa canción de Fantasma cambia a otro ritmo se ve, Jacob se ve tan cómodo pero yo creo que Rao puede hacerlo también eso así porque Rao también canta sabe que no, perdón pero eso sí, Rao no rapea oye, Rao te la tengo Rao te la tengo perdóname, pero te equivocaste porque ninguno de los dos canta bueno, Rao te la tengo que dar cuando hiciste el homenaje a Laura Pausini y el corte no canta y el corte no canta y el corte estuvo en Estéreo 4 nadie escuchaba Estéreo 4 ese tiempo usaba ahora no la usa porque no hay que usarla pero Rao la usa aunque Rao, saludo a Rao fanático de nosotros nuevamente en los Latin Grammy allá en España homenaje a Laura Pausini que by the way la creó rompió era grabado pero rompió si, pero la Pausini me estoy diciendo que ese fue fue mejor el que el original no sea loca pero como tú vas a decir que tu canción original pero eso es controversia si eso es controversia para que se unan y hacer un featuring ahí en la canción me gusta como las cualidades que están usando para resaltar a J-Cos es la misma que tienes que usar con J-Cos ¿entiendes? porque si tú utilizas ya se te va a mireo ya se te va a mireo todo lo que tú le estás jetando como es algo te duele te duele ¿cuánto te vas a cobrar Roma por un jacorte? a jomeo nada jajajajajaj jandito bueno pero que te Eric yo quiero que no te me recortes yo te voy a pagar no te voy a beber ¿de qué? un sancito pero lo que te voy a decir es que oye by the way un tema rápido para ir cerrando que ustedes creen de esta loquera yo lo mencioné entrevistamos hice una entrevista jazz y hablamos acerca de este homenaje que hace Quevedo y otro artista que parece que se acabó ya la imaginación y estamos trayendo cosas de la vieja por dentro de la nueva ¿qué ustedes creen de eso? ¿falta de creatividad? ¿o es que hay que hacerlo para descansar el oído? porque eso es algo que Faye hizo Faye dijo tomó tan trap déjame hacer reggaetón para cuando la gente yo me pegue diga ok mira reggaetón pero si hace sonidos viejos pasa que todo el mundo estaba cansado del trap voy para reggaetón estoy fresh ya Faye está saturado ahora está lo digo yo aquí ahora está psycho ¿me entiendes? que eso pasa hay que darle descanso al oído esta mierda de traer conceptos viejos me explico el mismo Lisboa la canción Lisboa de qué boda dile que bailando te conocí cuéntale esos viejos ¿qué ustedes creen de eso? ¿falta de creatividad o eso es creatividad? no yo pienso que las dos tú puedes porque hay mucha gente que lo usa dice oye y si yo uso esto se puede escuchar duro y es viejo y está el otro que dice ha hecho vamos a montarle un cantito de esta canción porque no me sale nada búscate algo que le empague porque el sample de cosas viejas te hace falta de originar a ti mismo como artista yo te voy a decir lo que pasa yo siento que es una forma de tratar de hacerlo comercial con la nostalgia buscando cosas que ya la gente como que la ha escuchado viejo porque eso le funciona que yo veo desde el principio cuando están pensando todas las cosas con temitas viejos saca cositas temitas viejos exacto es como que tú quieres hacer o sea tú quieres que la gente tenga como que esa esa nostalgia esa nostalgia con una música tuya y eso le salió brutal a Quevedo al principio pero lo saturó tanto todas las canciones tenían algo un sample de otro que si esto que si lo otro el disco entero así el disco entero es un homenaje buena gente le gusta hacer el homenaje el cabrón el tipo es una bestia hizo un homenaje a nosotros que lleva y fanático a nosotros si nos comenta Cajato pero no pero tiene razón y no es quitándole mérito a Quevedo porque la canción Chorao la verdad yo creo que una de las mejores canciones del 2023 es buena de Quevedo con Psycho que by the way el año que viene es de Psycho más no voy a decir sacó EP nuevo para mi la única canción dura que tiene Quevedo es la que sacó con Bizarrap más no después de eso papi no papi no papi yo lo he vuelto a escuchar a ese nivel a ese nivel a ese nivel que le ha sonado a ese nivel que le ha sonado en todos lados ninguna papi buenas son gustos son gustos quizás sí quizás no con el barito es que son gustos son gustos son gustos son gustos eso es a gustos eso es a gustos pero el tema ¿cuál? ah tú dices la que tiene con Anuel y Valuma eso está duro dura para que no está duro está duro pero tiene una voz diferente tiene una voz bien rara hablando de los hablando de los de los homenajes escucha hablando de los homenajes ciertas reflexiones aplican escuchate no estamos no estamos exentos de lo que pase no se nos sabe de lo que pueda pasar hablando de los homenajes este yo no creo que esté mal y no es que como que a falta de de creatividad ¿no? porque tú tienes que tener un buen oído y una buena creatividad para decir diablo esta canción tal esto cae aquí déjame terminar yo no he terminado de hablar déjame terminar con mi punto déjame terminar con mi punto pues vuelvo y repito pues eso es no es falta acreditar porque tú tienes que tener creatividad para tú decir coño diablo este tema viejo esta parte cae aquí porque ajá es música eso te va a llegar es que lo hace a propósito pero hay gente es que voy es que voy pero otro me acabas de terminar dame terminar dame terminar dame terminar lo que pasa es que están las personas que se quieren aprovechar y eso y la gente lo nota hay gente que lo nota hay tipo hay personas en tema que se aprovechan diablo voy a tirar esto aquí para coger pero no es que está mal pero si lo hacen de esa manera de ese punto que tú sabes y lo notas que lo hiciste como que para coger para bajar algo pues está mal pero hacerlo que se vea natural en una canción que veía durísimo lo metió ese ritmo ahí o quizás dijo la misma letra pero le cambió el flow porque iba o el sentimiento de lo que decía o qué sé yo pues eso está subir bien yo no lo veo eso como malo pero realmente siempre con la autorización constantemente abusas de tu esa creatividad pero todo está también en la tener la autorización por otra parte quizás él piensa y dice ah yo menciono yo pienso que y quizás le llega un artista y así va a ser más rápido mucho el artista al mismo tiempo porque el marketing la visibilidad negativa es visibilidad la gente va a seguir hablando de ti ahora que esa visibilidad sí bueno no hay marketing malos todos buenos ahora mismo este marketing de Arcángel Chota la mayoría que le dieron a Anuel negativo 3 a 0 sí no 3 a 0 no fue fue 3 a 0 2 a 1 2 a 1 2 a 1 mira Anuel puede ser la más cabrona de su vida y como quiera se la va a dar Arcángel déjame terminar déjame terminar 2 a 1 2 a 1 Arcángel puede sacar Anuel puede sacar tres más sí durísimo ese story estuvo mejor mira Anuel puede sacar tres más escucha está fumado escuchame Anuel puede sacar tres más y como quiera va a seguir diciendo que gana Arcángel dame un break déjame decirte Arcángel déjame una bofeta si te veo 2 a 1 2 a 1 pero bueno la máquina está olvidate de los números escucha el punto que te voy a brindar escuchate el punto que te voy a brindar que aquí ganaron los dos te voy a explicar por qué esta tiradera le abrió no existe un marketing negativo ni positivo todo es positivo porque lo negativo está en beneficio porque en plena tiradera Anuel salga una canción comercial que tú la estás escuchando ahorita en el carro que él usa yo no sé qué hostia y esos números están elevados ¿por qué? por el tráfico que está creando la controversia mira el tráfico que tiene no es mira los videos mira los videos que tiene el disco de Arca no tiene casi como cuatro canciones son padres pero el disco fue antes de la controversia fue antes fue antes pero si tú vienes a ver pues qué como tres semanas antes dos semanas antes no, no fue mucho tiempo que quiere decir eso que todo el mundo está montando en la tiradera en el tiene que utilizar a tu favor y Arca que utilizo nada personal no están tirando música no están tirando música ahora mismo nadie la primera tirada está más pega que con el disco pero es que Alcangel no necesita el tanto ALB tremendo palo ALB tremendo palo grupo frontera si lo necesita si no no hubiera cantado con Bad Bunny Arcángel le tiró a Anuel para jumpier el disco porque eso es que no jumpier el disco es que papá y para tratar de sacar números de sacar oídos para que la gente te vuelva a escuchar no estoy de acuerdo porque tú por hacer un giro que no está linkeado a tu producto es imposible es imposible que tú vayas a Donald y le digas a la muchacha vete para ver el king no puedes no está linkeado pero para el último que tira uno lo busca pues claro porque tú quieres buscar después de las tres tiradas tú fuiste al disco a escuchar o no después de las tres tiradas de Arcángel tú fuiste al disco nuevo de Arcángel a escucharlo sí o no que no va a escuchar si fue una mierda no pero tiene como tres o cuatro canciones duras tiene como tres o cuatro canciones duras a mí me gustó tres o cuatro canciones pero el disco completo si te gusta ahora mi hijo si tú escuchas un álbum o un disco lo que sea y te gustan menos canciones en general el disco tiene veinte canciones y te gustaron cuatro tú no puedes decir que el disco es bueno te gustaron cuatro canciones del disco el disco no es bueno para mí un disco bueno para mí un disco bueno es que te guste más de la mitad matemáticamente está mal matemáticamente si son veinte te gustan cuatro no pero cuántas canciones tienen que estar buenas en un disco para que sea bueno para mí por lo menos la mitad cuatro o cinco la mitad cuatro o cinco no la mitad es que a ti no te tienen que gustar todas porque el tipo está haciendo la cosilla que él sabe hacer la que él le gusta hacer o sea tú no vas a conectar con lo imposible que a mí me gusten diez canciones porque es el gusto de él pero te gustan todas de yo hago lo que me da la gana o ese álbum no te gusta a ti a ti te gusta ese álbum completo o no te gusta yo hago lo que me da la gana no sé yo no si yo ni lo consumo imagínate yo ni lo consumo pero es un buen ejemplo porque él no le gusta pero es un buen álbum pero es un buen álbum he escuchado muchas canciones que me gustan pero tú sabes que ese álbum completo está pegado todas las canciones son un palo de ese álbum y no es por yo mamarle el bicho a Bonnie pero es verdad no 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 de yo hago lo que me da la gana no no yo hago lo que me da la gana para ir cerrando que es este más tenso el podcast y es muy interesante te recuerdo dale a like al video suscríbete al canal dale a la campanita comenta hashtag ángel no es ingrato eso es bueno hashtag ángel bruto esa va a ser la promoción una foto de ángel esa va a ser la promoción la ye la ye la ye que va a tener una foto así ay dios papi es que gente cuando tú consumes Jailene la más viral tú te vuelves ángel el más bruto pasa en exacto me pasan esas cosas pero para ir cerrando es que está cabrón no te quiero yo no no los quiero ver mamando cuando cuando no los quiero no 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 los voy a grabar los voy a tener escondidos los voy a grabar los voy a grabar cuando vayan a mamar después de un tema dame la opinión de Jailene de Jailene porque es que esta puñeta pues mira en verdad egoísta mentiro mamá sí sí tal Jailene bestia habla habla en verdad yo pensé que Jailene si hubiese aprovechado el papelón después de el color de Sixteen ahí sí hubiese podido pegar pero en verdad ahora mismo lo que está haciendo es un papelón está loca pero estamos hablando musical musical estamos hablando de si tiene talento hay muchos talentos que no llegan a nada no tiene talento hay muchos talentos que no llegan a nada punto se acabó no estamos hablando que se pegue yo no quiero que se pegue yo no quiero que se pegue estamos hablando desde el talento no no va a llegar a lo que es su carol Pues claro que no va a llegar y a mí no me interesa que llegue porque yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy defendiéndola. Yo estoy diciendo que hay talento. Cuando hay talento, hay talento. Si no llega nada, sin cojones me tiene, cabrón. Porque la pregunta es si hay talento o no hay talento. Mira, pero hay una... Ella puede... Ella tiene talento. Ella sabe entonar y no sabe hacer más nada. Ya, no importa, pero es un talento porque no es cualquiera entona por ahí. Sí. Tú puedes aprender a hacer las cosas. Es un talento. Es un talento. Es un talento. Es un talento. Talenta. Es un talento. Al fin y al cabo, Jailene, no sirve. Gracias. Ok, pero es un talento. ¿Sabes que es un clip? Fuerte. Un clip. Mujer. Y lo voy a editar y todo. Pero... Como quiera. Vuelvo y repito. Vuelvo y repito. A mí no me gusta, Jailene. A ver, te digo. A mí no me gusta. Yo, tanto que están jodiendo. A mí no me gusta, Jailene. Yo estoy siendo oculto. Al César, lo que es del César. Hay talento, hay talento. Si no sirve, no sirve. Pero hay talento, cabrón. César tiene chavos como un dios, ¿viste? Para César quieto, que lo voy a entrevistar. ¿Pero es César de César o César de Little Season? No, César Santiago, Vestihumana, César. César, César. César, César, la franquetería. Auspiciado por lo menos, Jale. Mira, pero yo estoy hablando de... A mí no me gusta, personalmente. A mí no me gusta ella ni... Pero estoy diciendo que hay talento. Tiene talento. Si no sabe aprovechar y no sabe hacer nada, fuck it. Tiene talento, punto de trabajo. La gente, quítate de la música. Me da pena tu hija. Ya es lente, cuida a la lena. Dios mío. Para ir cerrando, para ir cerrando. Que tiene que tener... Música urbana, para ir cerrando. Que tiene que tener un disco urbano para que sea bueno. Yo sé que tú eres el que tiene la experiencia aquí. Tiene que estar a Noel. Música urbana, para ir cerrando. Otra boca, tú le llevas la contraria para el mundo. Eric, ¿qué tienes para cerrar? Son ustedes. Eric, ¿qué tienes para cerrar? No, no, nada. Ya tú sabes mi opinión acerca de todo. Esto es un loco. ¡Supéralo, cabrón! ¡Supérate! No, no tienes que superar eso nunca. A la vez, si no por la oportunidad. No, tú sabes cómo es siempre. No, pero lo de los discos. ¿El disco? No hemos terminado, no hemos terminado. Realmente, pues, es que no sé. Porque es que depende. Tiene que ser variado. Un disco para que escale a los otros niveles. Tiene que ser variado. Tiene que tener de todo. Y ver que está en el momento trending para que jale. Y coger un agujero. Ah, exacto. Joseph, ¿qué tienes para cerrar? No, lo mismo. Tiene que ser variado en los ritmos. Diferentes ritmos de género. Que se yo, como hizo Bad Bunny. Perdón, Mike Tower. Ahora que tienes tu merengue. Tienes salsa. Tienes su rap o su rap. Y los números están ahí. La diferencia de la variedad. Los números están ahí. Porque acaparas un público. Que tú piensas que nunca vas a llegar. Y llegas. Exacto. Y variar. También variar la forma que tú tires. No quedarte en la misma línea. Variar melodía. En todos los temas. Porque la gente dice. Yo te apuesto aquí en Puerto Rico. Que nadie. Tú estás en tu carro. Tú nunca escuchas. Macho, voy a salir. Voy para Mayagüez. Un jueves a escuchar Lala. De camino a Lala. Tú no quieres escuchar Lala. Pero es un tema que está pegado. Gracias a TikTok. Porque es un tema comercial. Y un tema amplio. Esa otra voz. Durísima. Apunta a eso. TikTok daña la música. Si o no. No me conteste. No se vaya nadie. Ángel, ¿qué tienes para cerrar? Este. Pues el disco. Pues un disco. Exactamente. Tiene que ser. Variado. Porque acuérdate. La. La audiencia es demasiada. La audiencia es demasiada. Eso. Los gustos son diferentes. Eso. Si tú quieres complacer. A la mayoría. De tu audiencia. Y pues quiere que sea successful. Tu disco. Es que se mete a los niños. Oh shit. Esto es para la gente que no consume en Estados Unidos. Mira. Yo creo que sirva. Yo creo que sirva a Wendy de allí. Permítame. Pues tiene que ser. Exacto. Tiene que ser variado. Para que trates de llegar al máximo de cada persona que te va a consumir. Una pregunta seria. Que te va a consumir. Una seria. ¿Dónde te aprendiste esa palabra? ¿Dónde? ¿Dónde la aprendiste? ¿Dónde la aprendiste? A Netflix. A Televisión. En Nequitos. A Disney Channel. No, pero. ¿Cómo ya lista con Sidney? No, no, no. No, no. No, no. Pero, pero. Pero viene un disco por ahí. Un disco por ahí que va a romper los esquemas, papá. No, no te voy a decir ni de quién. Yo no te voy a decir ni de quién. Pero eso es algo que eso no se ha hecho en la industria musical. En todos los géneros del mundo. Estamos aquí, estamos aquí. Ven un disco. Ah, ok. Viene música buena. Sigue, sigue, sigue. Ok. Viene música buena. Viene música buena, papá. Diego, ¿qué tienes para cerrar? Eh... Pero lo menos tienes que darme las gracias porque estás en mi podcast. Gracias, Bernie, por la invitación. Saludos a mi May, a papi, a mi primo, a Enoch. Ahí es. Charado a todo el mundo. Charado a todo el mundo. Este, buena producción. Variado, pues no sé. Porque yo pienso que los discos de Eladio no son tan variados y como quiera aparte. Es variado en la letra. Claro, pero el concepto, todo suena muy igual. Pero pregúntale a un viejito quién es Eladio, nadie sabe. Sí, pero... Si le dice quién va a poner, ellos saben quién va a poner. Sí, pero Eladio, es otro tema, y no voy a extenderlo. Pero Eladio es el único artista que, cantando lo mismo, un género que está manchado por decir que es de la calle, de un sector, Eladio es el único artista que puede hacer que otros demográficos se lo puedan consumir. Sí, por la temática. Exacto. Es una bestia hablando. Este... Ah, continúa. Pues sí, buena producción, buena mezcla, y el concepto que se mantenga firmar. Y contigo. ¿Qué tú? ¿Qué tienes para cerrar? Dímelo, papi. A ver, a ver, sí, ahí, sí, ahí. A ver, ¿qué haces? ¿Qué tienes miedo? Ah, bien, ok. Te tienes que ver, te tienes que ver. Ahí, ahí, ¿qué tienes para cerrar? Para mí, yo siento que es lo mismo que él dijo, la producción. Porque ahora mismo el álbum de Tiny, o sea, pues sí, tiene muchos artistas. Los featuring creo que también ayuda, pero para mí es algo que de verdad... Que sobresale la producción. Sí, pero la producción. Porque ahora mismo yo escuché ese álbum, no por los artistas que vienen a salir, sino por el nivel de producción de él. Durísimo, de verdad. Durísimo. A ver, la canción que tiene con Chris Floyd, este... La de Rao. El mismo, el mismo El Cángel. El mismo que se llama El Cángel está durísimo. El Cángel está durísimo. Esa canción con El Cángel. By the way, El Cángel, esa canción con El Cángel... Me quedó, me quedó, me quedó, me quedó un shock. ¿Cómo te llamas con los mexicanos? Grupo Frontera, LV. Sí, sí, sí. Esa canción está durísima, ¿no? No, no, eh... No la he escuchado. Eh, mala mía, El Cángel no la he escuchado. No puedo escuchar todo, aunque... Sí, que By the way, por la gente, El Cángel, criticando a los mexicanos y terminó cantando de ranchera. Papi, pero ¿qué está pasando? Vamos a ver si saben, ¿qué significa LV? A ver si saben. ¿LV? ¿Qué significa? ¿Qué significa? A la verga. Si no lo hubieras dicho, no iba a saber lo que iba a decir. No, porque no se sabe. No se sabe, no se sabe. Lo salvaste, lo salvaste. ¿Tienes que tiene una producción buena como Tiny presenta? Que tiene que tener un disco a la mesa. Sí, yo siento que eso es algo primordial, de verdad, la producción, porque al final del día, si un disco no tiene buena producción, o sea, eso no va para ningún lado. De acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Y Tyler ya mostró cuando tiró data y tiró data instrumental. Cuando Manuel grabó la de... ¿Qué producción tuvo ahí? Eso lo escucho todo el mundo. Pero si esa canción... Pero eso es una canción, no un álbum. Pero eso es un palo canción. Y esa canción es de ese sample de Justin Bieber. Pero ¿qué producción tiene esa ninguna? Eso lo escucho todo el mundo. Pero eso es una canción, no un álbum. Pero no importa. Pero no es lo más importante. Yachira, ¿qué tienes para hacer Ron? Nada, que yo iba a preguntar. Porque yo critico los álbumes cuando son muy largos. A mí es la única que me da pereza y critico cuando... Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. ¿De 20, 20, 20, 20? ¿Los tracks? Sí, sí. ¿Los tracks? Yo pienso que más de 18, ya es mucho. ¿Tú escuchaste el disco nuevo de Anoel? ¿Reacta la muerte 2? Tú me dices que sí, yo me voy de aquí. Yo no escuché claro, no lo escuché. ¿Está duro? Claro, si éste fanático. Número 1. Monstruo, Monstruo, Monstruo. ¿Estás rompiendo? Monstruo está duro, ¿no? No, la cara de la vida es el disco de Willy Hand. Y la mano. No estamos, nada más. Bueno. Este... Ajá. Anoel, quiero unos días para hacer una entrevista porque... ¿Y un récord? ¿Tú recuérdate, Anoel? Sí, recuérdate. Todos los que te mencioné que te llegan y que te han vuelto a ver a ti, manito a Anoel. Bueno. Y esto no es lo último que nos van a ver en qué llevar. Volvemos pronto a partir. Ah, estuvo loco. Con el permiso de él. Ahora sí va a cerrar. ¿Troemos el barbero de Aguadilla? No soy el mejor, estoy entre ellos. Dile lo que se robó. Dile lo que se robó. Es el mejor. Ay, conca, 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 conca. Es el mejor. Escucha, si tú no te haces corta con Erick, Aguadilla, tú no estás en nada, cabrón. ¿Se copian de ti? Erick le está dando mucho chance, lleva mucho tiempo dándole chance, cabrón, la realidad. Si Erick estuviera en la película que están dos o tres por ahí. Ah, dígame, Dios. Ah, chúpiate de eso. No lo sigan llamando y invitándolo. Ya, ya, ya. No lo sigan llamando y invitándolo para otras barberías. Es que eso es obvio, cuando a ti te llaman y te dicen, vente para acá, ¿me entiendes? Vente para mi barber. Ya te de eso, ya te de eso, ya te de eso. Al César lo que es del César. A Pupi que sabe que es la... Paja, pero es el Dios. Pupi es el Dios, es el top 1, ese se dice en la capela, es el top 1. Pupi MasterCop, top 1, no hay más nadie. Pupi, dano Pupilo también, bestia. Me va por el dicho. Era, salve por ahí con ellos. Salve por ahí con ellos, chao.